Je, je, je Y seguimos Con liberación ¿A qué sigue? Cansando Te adoramos Señor Te adoramos Adoramos, adoramos Pero que gozo Pero que gozo Adorale, 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 adorale ¡A Cristo, a Cristo! Saludando En diferentes lugares Donde llega la señal Que se ve a Bolivia Lo especial también En donde vamos a estar De los últimos meses de este año Que Dios los bendiga Todos los autoridades Que ya están listos Para entrar Gobernando a las comunidades Que Dios los bendiga A TV Agua Tibia también Que Dios los bendiga De la familia Que está de fiesta Que los bendiga Y sigue siendo Los pregostros de Merde Y me conviene siempre estar Donde viene mi gente Y conmigo siempre va Los pregostros de Merde Y me conviene siempre estar Donde quieres que yo voy Conmigo siempre va Y conmigo siempre va Así, yo, yo, yo Donde quiere que yo voy De la familia Y conmigo siempre va Donde quiere que yo voy Él conmigo siempre va Así, 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 así se andaba a Dios Así, 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 así Así se andaba a Dios Así, 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 así Así se andaba a Dios Así, 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 así Así se andaba a Dios ¡Pero qué gozo, qué gozo! ¡Alábelo, alábelo, familia! ¡Te adoramos, te adoramos! ¡A que siga cantando ¡A que siga cantando! ¡A que siga cantando! ¡Aleluya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para que tú le goces! ¡Para que tú le sigues! ¡Pero qué gozo! ¡Te adoramos! Yo tengo suerte mi rey Me conviene siempre estar Donde quiera que yo voy Él conmigo siempre va Yo tengo suerte mi rey Me conviene siempre estar Donde quiera que yo voy Él conmigo siempre va Así, así, así Me gozo de mi rey, me conviene siempre estar Te quiero que yo voy, él conmigo siempre va Me gozo de mi rey, me conviene siempre estar Te quiero que yo voy, él conmigo siempre va Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios ¡Pero qué gozo mi hermano Abelino! Te adoramos Señor, te adoramos Así, 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 así se alaba Dios 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 Yo, así, así se alaba Dios Don droga Dios ¡Gracias, Nutrilo!